El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sostendrá hoy jueves una reunión de carácter privado con el presidente Enrique Peña Nieto, para continuar con el proceso de transición una vez que ya recibió su constancia de mayoría por parte de las autoridades electorales. El encuentro se llevará a cabo a las 18 horas en Palacio Nacional, y se espera que AMLO dé un mensaje a medios al terminar el encuentro. Se prevé que, en la reunión, López Obrador solicite una de las iniciativas preferentes a las que tiene derecho cuando inicie el periodo de sesiones para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, cuyo titular será Alfonso Durazo, según indicó el periódico El Financiero. La tarde de ayer miércoles, AMLO recibió por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, su constancia que lo avala como presidente electo de México, e iniciará su mandato el próximo 1 de diciembre. Más noticias en MSN rescatan en Tabasco a 58 migrantes que viajaban hacinados en autobús debilitados, pero útiles al poder. Los sindicatos que sirvieron a PRI y PAN tienen un futuro insertó las noticias que debes leer.